Remedios caseros para el hígado graso Uno de los problemas que puede presentar el hígado es, lo que se conoce como hígado graso. El hígado graso, o esteatosis hepática, es un trastorno del metabolismo, debido al cual las células del hígado, tienden a acumular grasa. Algunos de los factores que predisponen a tener un hígado graso son, el alcoholismo, la obesidad o sobrepeso, la diabetes, y los altos niveles de colesterol. Es necesario mantener este órgano sano y desintoxicado, y para ello es necesario llevar una dieta sana. El hígado es un órgano sufriendo. Aguanta sin rechistar toda clase de abusos hasta que llega un momento en el que no puede más. Y cuando al hígado se le acaba la paciencia ya nos podemos echar a temblar. Para que no se enfade, podemos cuidarlo con estos remedios caseros populares y naturales para tener un hígado sano. Cabello de maíz Si tenemos el hígado delicado, un buen preventivo es el cabello de maíz, que no es otra cosa que la pelambrera de las mazucas. Tomar tres tazas de esta infusión al día, endulzada con miel y con unas gotitas de zumo de limón, y ya veremos como nos sentimos mucho mejor. La infusión de cabello de maíz facilita ciertas funciones del hígado. Lechuga y boldo Otra de las grandes amigas del hígado es la modesta lechuga. Además de tomarla en ensalada, se puede preparar en la cocción. Hervir cinco hojas de lechuga de las grandes, en un litro de agua durante 10 minutos a fuego lento. Beber el caldo, frío o caliente en dos tomas a lo largo del día. Otro de los más aductivos remedios naturales para el hígado es el boldo. Esta planta posee grandes propiedades coleréticas y diuréticas, además de ser muy buena para la vesícula biliar. Es conocida como una de las hierbas hepatoprotectoras. La manera más normal de consumirla es en forma de infusión. Zumos en ayunas Antiguamente aconsejaban a todo aquel que sufría del hígado comer zanahorias a diario. La mejor forma de comerlas es en zumo y en ayunas, a primera hora de la mañana. Un buen vaso de zumo de zanahorias al día es un regalo estupendo. Una de las cosas que puede afectar al hígado es la formación de cólicos, que pueden llegar a ser muy dolorosos. Puedes combatirlos bebiendo zumo de cítricos. Prueba un combinado de zumo de zanahorias, naranjas, limones y pomelos en ayunas. Cardo mariano Sin duda alguna, el cardo mariano es probablemente uno de los mejores elementos naturales para el hígado. Posee una alta concentración de siri marina, lo que facilita la secreción de pibis y previene la absorción innecesaria de toxinas, además de ser un gran protector hepático contra los efectos que causa el alcohol. Es decir, todo un aliado para mantener el hígado en condiciones. Puedes consumir el cardo mariano de varias formas. Si así lo deseas, directamente consume sus hojas en forma de ensalada, combinado con otros vegetales. También son muy útiles sus semillas, que puedes hacerlas en forma de tizana o consumidas directamente. Consejos y recomendaciones Intente hacer una dieta baja en grasa, coma muchas frutas y verduras, coma los alimentos cocidos o alzados, y los lácteos descremados. Es aconsejable, un alto consumo de fibra, frutas, verduras, cereales y semillas, ya que arrastra la grasa favoreciendo su eliminación. Están prohibidos, las grasas, frituras, embutidos, mayonesa, y productos de pastelería. Es aconsejable realizar ejercicio físico, puede tratarse de solo una caminata de media hora por día. Los rábanos o las remolaches frescas comidos con ensalada, desinflaman y desintoxican el hígado. El jugo de un pomelo natural Se puede tomar un vaso con las comidas, o un vaso de jugo natural en ayunas. El jugo de limón Se puede beber un vaso en ayunas, pero si no se tolera, se puede tomar luego de la comida, o añadir a este abundante jugo de limón. La alcachofa es por excelencia un remedio natural para el hígado. Se licuan tres hojas de alcachofa y se toman luego de cada comida. También, puede utilizarse seca para infusiones, se puede encontrar, como medicamento en forma de cápsulas o gotas. El diente de león, y el boldo, son excelentes para tomar en forma de infusiones. El boldo es otra planta para limpiar el hígado. Ya que puede tomarse en forma de infusiones. La información contenida en este video, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o violencia le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitoterapeuta. Gracias, por ver nuestro video. Recuerda, que puedes suscribirte, a nuestro canal Youtube, donde encontrarás más videos interesantes. Un saludo y gracias por ver nuestro video.